La Policía Nacional apresó la tarde del martes a dos hombres tras ser sorprendidos robando gasoil en una empresa ubicada en el distrito municipal de Senoví. William Enríquez y Abel Fernández, residentes en el sector Las Flores, de esta ciudad, junto a otra persona que logró escapar al momento del hecho. Los presuntos rateros se desplazaban en una camioneta marca Nissan modelo Frontier de color blanco. que se encuentra en manos de la Policía. Los prevenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.